¡Nuca! ¡Jabalus! Se regala gato a buena familia. Cualquier familia. ¡Cajam! ¡Uff! Ah, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente. La policía se llevó a Don Gato. ¿Otra vez? ¿Por qué? Por ser un gato. ¡Eso ya lo resolvimos! ¡Y correr a puestas! Ah... Disculpa. Engrapando. Mente presida. ¡Nuca! Ah, mi confiable parlanchín. ¿Cómo está la cosa? ¿Me van a soltar por guapo? Te tienen por correr a puestas, por tener un casino ilegal. En mi apartamento. Y por... Proxeneta. Ups, ese es mío. Hola. ¿Arabela a ganar en la quinta? No, lo siento, se equivocó. ¡Quiendo basura! Ah, adiós. ¿Qué? ¿Cuánto por un servicio con Starla? ¿Ni otra vez? Escuchen, su juez tuvo una frustrante, muy frustrante noche. Entonces les agradecería que todos se portaran bien. ¿De qué se trata? ¡Harvey! ¿Estás metido en esto? Oh, señoría, hay una razón muy... Creo que el naranja es tu color. Y me da gusto. Lleven a estos malvivientes a la cárcel. Denles tiempo para pensar en lo que hicieron. Una pregunta. ¿Alguien ha visto una mente? Estaba por ahí, en una mesa o algo. Pónganse de pie, los acusados. Mira esto. Soy un gato nuevo, señoría. Por el amor puro, sano y honesto hay en mi corazón. Y un deseo de tomar el buen camino. ¡Ah! 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 Necesito un momento. Para que... ¡Suficiente! Lo sentencio a arraigo domiciliario y probación. Pero necesitan donde quedarse. ¿Me puedo quedar en su casa? ¡Concedido! ¡Pero señoría! ¡Ay! ¡Algo me está saliendo por él! ¡Ay, por Dios! ¡Por supuesto! ¡Ahí es donde la dejé! ¿Qué es esto? ¡Ay! Bueno, amigos. Creo que todos aprendimos un poco de nosotros mismos. Esto lo dice el tipo con dos, tres, cuatro gatos. Four cats. ¿Qué significa? ¿Qué significa?